... ¿Dónde hay que venir? ¿Dónde hay que venir? ¿Y campar ahí, papá? Los paredes, los chiles, ahí está ¿Quién es este? ¿La churín? También, pe! ¿Es este agua termal ese ahí? Ahí es lo que me estaba mandando No, es este agua termal ese ahí No se aplica, vamos Me diría que se iba acá Me diría que está por el campo, ¿no? ¿Puedes acelerar? Sí, está acá Estaban empezando 100% lo que me daoca se va a partir ¿está bien? Se aprienta ¿Puedes acelerar? Si, está agarrado ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Pasó parrilla? ¿Qué onda? ¿Pasó parrilla? No hay onda ¿4 motos? ¿4 motos hay? ¿Qué onda? ¿Cómo está bien la marina? ¿Pero bien jodida? ¿Qué onda? ¿Qué onda, la marina? Sí, que onda. Está limpia si hoy. Está limpia. Qué gustado. Marina. Más antes, en el de acá, no estaba en el espacio, ¿no? Claro, este era cerro, pero no han puesto una escalera. Ahí está, picarones, lo hemos saltado, hamburguesas, cerveza y gaseosa, ahí está. De acá continúa todavía. ¿Para dónde está? La rincona. Para allá hay otra bajada. La rincona. 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 Bien. Lo he visto. ¡Vamos! ... ... ... ... ... ... ¿Vas a bajar por ahí? A ver, baja, baja, baja. Colombiano, entonces baja para abajo. Colombiano, Colombiano, baja. Yo te voy a este. No, déjale, déjale. No, luego a este. Quería que se caiga. Espera, espera. Ya, Dios. Ya está. ¿Qué pasó? La verdad, está fresco. No, está libre la entrada acá. Voy a subir ahí. Pablo, acá supuestamente debe haber animales. ¿Ves? Sí, pero no hay nada. Vamos a ver. ¿Qué está ahí? A ver. Está en Chihuacua ahí. Acá. ¿O a tres motos se va a sacar? Sí, porque ahí hay una carretera abajo. ¿Nada? Hay cuy. Ah, hay cuy. Lisset, para que se lleve. Si. Que vengan, dile. No. 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 Gracias. 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 Gracias.